Hola amigas y amigos, yo soy Marcos Ordóñez y esto es Comics 21. Del 20 al 22 de septiembre, Barcelona ha vivido una nueva edición del Arnold Classic Europe, un salón dedicado al bodybuilding, el fitness y otras disciplinas deportivas. Año tras año, Arnold Schwarzenegger apadrina con su presencia el salón que lleva su nombre. En la edición de este año del Arnold, la Asociación de Amigos del Comic organizó una exposición dedicada al Conan de Schwarzenegger y convocó a 70 artistas, entre dibujantes de cómic e ilustradores, para que ofrecieran su versión del personaje. ¡Suscríbete al canal! Hemos podido ver trabajos muy brillantes, como los de Josep Oms, Frank Galán, Das Pastoras, Pascual Cerri, Sergio Sandoval y Diana Egea, Fernando Dañino, Ariel Olivetti, Daniel Acuña, Pepe Larraz, Miki Monjó, Chema García, Iván Coello, Belén Ortega, Rodrigo Zayas o Daniel Azconegui. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el DEBE de la Expo hemos de remarcar la poca superficie destinada a las obras, lo que ocasionó una acumulación en pocos metros, teniendo que exponerse algunas ilustraciones a la altura de las rodillas, lo cual no ayudó al visitante. Creemos también que el número de originales expuestos debería haber sido mayor. Está claro que las obras digitales carecen de un original físico, pero que el 60% de las obras hayan sido reproducciones nos ha parecido un número demasiado alto. ¡Suscríbete al canal! 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 y Daniel Acuña. Gracias por vuestra atención y hasta pronto. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.